Muy buenos días, qué gusto de verdad poder saludarlos en este jueves a levantarse con mucho ánimo a las 7 con 3 minutitos. 21 grados marca el termómetro en el centro del área metropolitana, hay que salir con precaución de casa en algunos sectores del área metropolitana. Una ligera llovizna, pavimento mojado, resbaladizo, manejar con precaución por favor, como siempre se lo mencionamos. Así es que es importante que salga de casa con anticipación, no en todo el área metropolitana se están presentando estas condiciones. Les vuelvo a comentar solamente en algunos sectores, así es que con mucho cuidado. La humedad se mantiene en un 87%, el viento en calma y la presión en los 1.012 milibares. En cuanto al área metropolitana en esta mañana, muy agradable las condiciones, no se siente tanto fresco, sin embargo solamente una mañana agradable. La temperatura en los 19 grados centígrados, tanto en Santa Catarina, igual que en San Pedro, 20 en García, en Guadalupe, lo mismo que en Caderey, Tobispado, Apodaca, igual que en San Nicolás, 21 en San Bernabé, en Juárez y también en Escobedo. En cuanto a las temperaturas en el estado, se siguen manteniendo ligeramente frías en algunos sectores, por decir, Galiana, 13 grados centígrados, Doctor Arroyo, 16. El resto, entre los 19 grados, tanto Santiago y Montemorelos, 20 grados centígrados para Allende, también Gualahuices, Sabinas, también Colombia, 22 en Anáhuac, así es que una mañana muy agradable. Hoy alcanzando los 30, a pesar de que tenemos mucha nubosidad durante la mañana, poco a poco despejándose y quedando un cielo con escasa nubosidad. Le vuelvo a comentar, no descartamos que durante la mañana se siga presentando esta condición de una ligera llovizna, llegando a los 30 como máxima, cambiando las condiciones tanto para viernes, lo mismo que sábado, un fin de semana muy favorable, por si usted ya tiene planes. Un cielo con escasa nubosidad, completamente soleado, 30 grados como máxima para estos próximos dos días. Domingo, lo mismo que el lunes, llegando a los 31, se sigue manteniendo el cielo completamente soleado. Martes, 33, las mañanas se siguen manteniendo alrededor de los 19. Y es que para este martes estamos esperando que la temperatura se eleve debido a la cercanía de un sistema frontal nuevamente, que para el miércoles no se siente todavía el cambio, llegando a los 29, pero a partir del jueves se abre la probabilidad de lluvia y ligeramente descendiendo el termómetro alrededor de los 27 y la mañana de 16. La salida del sol a las 7.41, faltan unos minutos, la apuesta será a las 7.9, teniendo un total de 11 horas 28 minutos de luz de día. Próximo cambio de la luna este viernes 22 de octubre, como una hermosa luna llena a las 20 con 36 minutos. De verdad, disfrutarla y es que vamos a tener un cielo completamente despejado para poder aprovechar este día. Cuídense mucho, las 7.05, no se le vaya a ser tarde, levántese de una vez que tenga un excelente día. 8 de la mañana con 8 minutos, qué placer poder saludarlos en este jueves, como ya lo mencionaron. Realmente hemos tenido unas mañanas bastante agradables y no puede ser la excepción el día de hoy. Ha salido con precaución de casa en algunos sectores del área metropolitana, se presentó una ligera llovizna. Por favor, cuídese mucho, maneje con precaución y salga con anticipación de casa. Luego el tráfico se pone pesado, imagínese luego con algo de lluvia. Vamos a ver qué está sucediendo y es que en el área metropolitana las temperaturas marcando durante esta mañana alrededor de los 19 grados centígrados en San Pedro, igual que en Santa Catarina, 20 grados en García, lo mismo que en San Nicolás, Obispado, Guadalupe y Cadereyta, 21 en San Bernabé, Escobedo y también en Juárez. En cuanto a las temperaturas en el estado, se siguen manteniendo frías la mañana, sobre todo en Galeana y es que marcando 13 grados centígrados, 16 en Doctora Arroyo, 19 en Montemorelos, igual que en Santiago, 20 en Allende, en Gualagüices, en Cerralbo, en Sabinas y en Colombia y 22 en Anáhuac. Para el día de hoy estamos esperando una máxima de 30 grados centígrados, la llovizna sobre todo durante la mañana. Ya se lo veníamos anticipando desde días anteriores. Recuerda que le habíamos comentado que entre miércoles y jueves se podría estar presentando algo de lluvia, todo esto por el cambio de circulación de viento, por el paso de un sistema frontal, sobre todo en Estados Unidos, en Texas. El viernes ya para este inicio de fin de semana, muy favorable en las condiciones, ya es que se mantiene el cielo completamente soleado o con alguna nubosidad de manera escasa, llegando a los 30. Para el sábado, completamente soleado, llegando también a los 30. Tiende poco a poco el termómetro y recuperándose. Y es que la llegada de otro sistema frontal primero trae consigo que el termómetro se eleve, el domingo y lunes llegando a los 31, el martes llegando hasta los 33. Se sigue manteniendo completamente soleado. Las mañanas alrededor de los 19. Para mitad de semana, le estoy hablando de la próxima, llegando a los 29. Y el jueves se siente todavía un poquito más este descenso, 16 muy temprano, alcanzando 27 y abriéndose nuevamente la probabilidad de lluvia. Vemos una imagen de satélite rápidamente, a pesar de que hay algunos sistemas de baja presión, todavía el dominio de las altas presiones sigue muy presente en casi toda la República Mexicana. Solamente algunas lluvias, sobre todo de manera aislada en algunos puntos del norte, también del noroeste, igual que en el centro, solamente afectando esta baja presión con alguna nubosidad. El frente frío, como le comentaba, avanzando, internándose en el Golfo de México, esto ocasionando el flujo de aire húmedo aquí en la región. Pero para el día de hoy, Acapulco, lo mismo que Guadalajara y Veracruz, se mantienen con un cielo con escasa nubosidad, llegando alrededor de los 31. Para Saltillo, llegando también a 31, despejado completamente también para Macalén, 34. Dallas, 31. El día de hoy, Chihuahua, no descartamos alguna precipitación llegando alrededor de los 27. Así es que tardes cálidas son las que esperan en casi todo el país y tiempo muy estable. Cuídense mucho, salga de casa con mucha precaución. 8 con 10, hora de levantarse. Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente en este jueves. Una mañana bastante agradable. A salir con precaución de casa, por favor. Todavía en algunos sectores se puede estar presentando alguna ligera llovizna durante la mañana, por la tarde cambiando esas condiciones. Ya se lo veníamos adelantando todo esto por el paso de un sistema frontal que no va a estar directamente ocasionando un descenso en las temperaturas aquí en la región. Sin embargo, al internarse en el Golfo de México, ocasionando el cambio de circulación de viento y provocando la entrada de mucho aire húmedo. Por eso las condiciones de mucha nubosidad durante esta mañana. En el momento, 21 grados sigue marcando entre los 20 y los 21. Marca en el centro la humedadura un 87%. El viento en calma y la presión en los 1.012 milibares. Hoy alcanzando los 30 como máximo. Una tarde bastante agradable. Le comentaba de la probabilidad de lluvia durante la mañana. Para mañana viernes, iniciando el fin de semana. Ya tiene planes, señora, señor. De verdad, como lo comentaba Mauro, más temprano. El día de mañana ingresa la luna llena. Aprovecha para hacer una noche romántica con su pareja. Y vamos a tener muy buenas condiciones. Y es que escasa nubosidad nos va a permitir de verdad disfrutar de esta luna. La temperatura es llegando a los 30 como máxima. El sábado igualmente 30 con la condición de cielo despejado. Lo mismo sucede para lunes y martes. Las temperaturas tienden a subir un poco por la cercanía de otro sistema frontal. Hay que recordar que primero viene una masa de aire caliente. Que esto hace que las temperaturas se leven. Incluso el martes 33 o hasta 35 podría elevarse el termómetro. Se sigue manteniendo completamente soleado. Lo mismo que para la próxima mitad de semana. Donde las temperaturas llegaría a los 29. Y a partir del jueves no se descarta nuevamente alguna precipitación en algunos sectores. La temperatura 16 muy temprano alcanzando los 27 por la tarde. Vemos la imagen rápidamente de satélite. Le comento que hay dos bajas presiones afectando. Esta sobre todo ocasionando lluvia. La que está afectando en algunos puntos tanto del norte como del noroeste. Con algunas precipitaciones. También se puede estar presentando incluso temperaturas bastante frías durante la mañana. Y también en la noche. Esto lo estoy comentando en el norte y también en el noroeste. En el centro solamente con algo de nubosidad. Pero sin tanta lluvia. El paso de este sistema frontal lo vemos que se ha mantenido semistacionario. En algunos sectores tanto de Estados Unidos. Se ha formado la depresión tropical número 19. Está en el mar Caribe. Como lo podemos observar. Se prevé que para las próximas horas podría tener un desarrollo rápidamente. Convirtiéndose en una depresión tropical. Posteriormente en un huracán. Y podría estar tocando tierra. Todo indica que esta trayectoria de esta depresión tropical al momento. Podría estar nuevamente afectando a la República Mexicana. Entrando por el sureste de la República. Hay que estar muy al pendiente. Le vamos a estar dando avisos oportunos. Siguiendo muy de cerca esta trayectoria de esta al momento depresión tropical. Me da mucho gusto saludarlos. Cuídense bastante por favor. Yo lo veo el día de mañana con más detalles.